Tienes que seguir la escuela, tienes muy buena cabeza, yo me voy aunque nos duele, yo trabajo y tú estudias, al cabo que el tiempo vuela. Pedro se fue para el norte, y cruzó pa'l otro lado, dijo a su novia Leticia, ay te lo dejo encargado, y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado. Pedro me gusta agradecerte, supe que eras incensado, no sé cómo agradecerte, no me agradezcas hermano, quiero decirte una cosa, habla que estoy escuchando, conocer a esta mi esposa, es lo que estoy esperando. Esta es mi esposa Leticia, creo que ya nos conocemos, se te borró la sonrisa, es que me digo recuerdo, vas a quedarte en la casa, eso yo nunca podía. Pedro, ¿qué es lo que te pasa? Es que lloro de alegría, no es que Pablo fuera malo, o que no supo apreciar, o que no supo apreciar, el sacrificio del hermano, que Pedro supo brindar, de Leticia mejor diablo, ella sí se portó mal. Adiós, 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 adiós.